Perfecto, W para atrás Te lo he metido en mi Tía, la tienes ahí Le estoy ahora, ahí está Salud de movimiento me mora Es arte guapo que pasa gente A ver, vamos a ir con Alistar Support Vas a bailar un rato mientras Me encanta el baile de Alistar Me hace una puta gracia Nada, Feli, esto es todo cutre Mira, que flow tiene Alistar Bueno, chicas, vamos con Alistar Me subo la Q de primeras, a ver si por algún casual Aparecen por aquí por bot Quizás podemos llegar a hacer A ver Y atentos al tema de las acumulaciones porque a las 7 Curamos, vale, va muriendo Vale, con minions también, así que si se va Muriendo minions, se acumula hasta a las 7 y termina Curando Alistar by the face Con la pasiva Quieras que no, pues bueno, das un poquito más De sustain, vale, nada, vamos A línea Ay, no, no, voy, voy Va Pille a Nada, vámonos No es por decir Este enfrentamiento ya no Joder Pille al puto pintor, que mierda Joder, es que justo digo Venga, na No, no, ya Porque no quería perder minions Y mira Joder, se lo hace, me quedo coño en hierbas Pues bueno, Aphelios al nivel 1 tampoco es que Bueno, más bien en Erling A menos tenemos la pasión de Dalistar Vale, ya tengo el combo Dalistar Siempre puedo hacer flash Q y W para atrás Tengo el Extello A lo mejor lo hago con el Con el wey Se Warsita han puesto Ok Ok Oleada de gordito De gordito, así o así Hay que quedárselo La punta La puta es el puseo Pero bueno, no pasa nada Y después nada Hacer el combito de WQ Yo siempre puedo hacer el combo Irme para atrás tampoco Ahí, así practico un poco Y justo aparece No me jodas, tío Nah, te voy a tirar flash Por si no Creo que muere, ¿no? Vale, perfecto W para atrás Te lo he metido Tía, la tienes ahí Le stun ahora Ahí está Va, el puto combo, tío ¿Lo matas? ¿Lo matas? ¡Uy, nice! Vale, salió bien Salió bien, chicos Salió bien Es eso, ¿vale? El tema del combo de Dalistar Lo del tema de la Q Y lo W hacia atrás Es brutal Porque mucha gente No sé por qué no No se lo suele esperar Mucha gente La putada Ahí está el pintor de los huevos Ya ha vuelto Dalí, chicos Bueno, vamos Tiene mucho rango el puto Dalí, eh Bueno, retirada Si nos tenemos que haber herido Tenemos que haber pusheado esa línea Habernos ido Pero bueno, NP, NP No, no me juegas el back Ahí está Así me gusta Va, qué pena, tío No me lleva para las putas botas Ah, bueno, me espero, me espero Es que estas botas, tío Con Dalistar Sí que es verdad Que suelo tirar Por las de Por una de estas dos Pero Vamos con la de movilidad Así fuera de combate Corremos que flipas Para iniciar con el W Está bastante bien Salí de hierbas Todo corriendo Que luego tengo el extello El ext-destello Lo sé, pero Ves, tenemos que haber Backeado antes Por el hecho de que Empotramos la oleada Contra su torre Ya está su oleada Pero perdemos algún Que otro mínimo Vale, hay que se flipa Un poquito Aquí Nuestro amigo Dalí Vale No maximizamos la Q Vale, chavales Bueno Joder, chaval Hacían buen combo, eh Los cabrones Submortos Tiene el red El cabrón Estaría bien Matarlo Al puto Dalí Este La putada del Uy La putada del extello Es que Conozco el camino Un guardia en estas hierbas Me vendría bien La verdad Coño Sorry No me he podido aguantar Al gordito Al gordito Va, voy a intentar Saltar ahora Una Dos De una Go No, no, no Tenía que retirar antes la E Vamos a una Si nos iba a activar No daba tiempo Porque ha gastado un fantasmal Al menos ya no tiene el fantasmal Por cierto Vale, agastamos el fantasmal Eh, cuidado, cuidado Cuidado Joder, el susto me ha dado Coño Hostia puta No me lo esperaba Nada, es que no No me fío Me matan Pero da igual Prefiero que me maten A mía Que maten a A la E La quebré Caminas con la lista Pero es que ya yo llevo las botas Tío, yo creo que con las botas Es más que suficiente Ya sabéis chicos No os piden lento No la cura O sea No tener La misión de los guard Echa Uy El puta Felio Esto lo que mete O sea Tío fantasma Vale, estoy yendo Hay un puto Comín Hostias La luz Joder Y me pillo a mí Tío Me cago en la puta No tenía que haber Gastado ahí el pink Porque me lo van a romper ahora Vale, está allí Aquí No sé si A ver si viene a por mí Voy a llegar a hacerme la cu Y le tiro mi cu Y le meto en torre Vale Voy a cerrar Es que G está por aquí también Ahí está No, pero porque se ha movido Joder Se ha puesto a correr un huevo De repente Y el stun Ahí está Vale Vale, está bien Vale, va Worth it Bastante worth it esa Pues vamos a Joder Otra vez que me comen El CC El trick está Up A ver si en bot Pillo a alguien Desprevenido No Para basarla Esto Vas a bajarlo A la torre De una No le he hecho el combo Se va a pirar un poquito Ahí Tenía que haberle hecho el combo Y ya está Se me ha ido Se me ha ido Final Epic fail Lo tengo él Bueno, a ver Así al final salió bien Pero epic fail Hoy pensé Solo en Quitárnoslo encima Y ya está Pero no Tiene que haber hecho el combo Ups No me la tengáis en cuenta Vale Una plaquita más Al menos Están todos vivos Así que El trick está Up Dudo mucho Que tenga un guardia En hierbas Puedo intentar Hacer el Extello Y Y combito Pero que aguanto No La torre Bueno Al menos Va el fantasmal Tío Bueno Gasto fantasmal Y matamos a Está bien Fue worth it Va 5-2 Mi Aphelios Así que Bastante worth it Vale Ya está Lento el oráculo Porque ya tenemos La misión de words Ya puedo guardar bien Vale Voy a hacer run Aphelios Se nos queda solitos En línea Hay que Nos tenemos que asegurar Los 3 heavens Además A poder ser Tenemos 3 A ver si vamos A las 5 acumulaciones O las 6 Vale Perfecto Nice Kevins Putos Voy a tanquear un poquito Lo bueno Que con las acumulaciones De la lista Si os deis cuenta Cuando lanzan Los bichitos Los kevins Estos lanzan Los mini kevins O lo que coño Sean estos Como van muriendo Se me activa Lo de la pasiva De continuo Pero son Son varios Y entonces Al morir Consigo unas acumulaciones De la hostia Vamos a tirar esto Tenemos a Los maxi kevins Mira, mira Como salen ahí Vamos a darle a la torre Darle de hostias Vale 63 de oro Placa De De nice Vale, buena Volvamos a Quiero meterse No sé Ha gastado la tarada En la cartita Así que Vamos lluvio No No Hay un huella Está por aquí Voy a ir al río A ver si podemos Pillar a Uh Hola Vale Perfecto La R Ya sabéis Que aguantéis muchísimo También os quita ICC De encima También para que aparte Podéis tirarle W Minion Si veis que Queréis escapar o no Déjamelo Me quedo Golito Vale Ahí La pasiva Alistar Curando Vale Es que No sé por qué han hecho Eso Siendo una feliz Enemigo Ah Que mierda Fallé Le stonde la pasiva Y me piro Vale Salió worth it Nice Vamos Kevins Me hace más de gracia Putos bichos esos Vale Voy a vaquear Bueno Tengo el flash Ya no es el externo Ahora es el flash Nice Pues intento hacer algo Uy Se queda nada El red Que putada Va Hizo flash Hizo flash Que puto De no ser por el flash O sea Habríamos hecho Vale Está bien Vámonos Vale Vuelvo a tener El combo Y flash Aseguro Kill Con esto Creo Básico stun Y creo que lo matas No me jodas Qué pena Tío Había que intentarlo Chavales Había que intentarlo No Me metió el CC En pleno vuelo De la W Tío No le pude meter La Q Me metió el CC Justo Tío Al saltar Si no Yo creo que Esmolder Creo que lo mataba Yo creo que sí Yo creo que Habría matado Esmolder Vamos a pegarnos El trineo Más que nada Por lo de la velocidad Movimiento Que al meter CC Pues Y esta Me encanta Con Un ítem este Uff El abre caminos Vendría bien Voy a pillarme El abre caminos ¿Por qué? Son todos Sí que es verdad Que tienen esta AP Y este Pero Lux no Bueno Va a 2-0 Te iba a decir No está haciendo mucho Pues no Me callo un poco Creí que va peor La verdad Es que no estoy notando Mucho el impacto De Lux Pero Al menos por el tema De R Y tal No Vale Bien Worth it El puto Mierda Es este Joder Nada Twisted No me hace caso Joder El puto Yu-Gi-Oh Va a su pueblo Tendremos que ir A por el Dalí Que está por aquí Va No está bien Pues nada Guardamos su zona Y a ver si puedo Hacer algo Con a Feliz Tengo que Extello Vale Voy a intentar A por el Molder Vale Había que probar Había que probar Lol Lol Que santa Hostia Joder macho Que alcance tiene Tira la R Para quitarme El CC Imaginada Joder Y más mierdas A un tío Me cago en la puta A ver Han gastado Muchísimo Tiempo Hostias Hostias Ulti deluxe Ulti deluxe Lol El puto Salvador Dalí Tío Me ganan la puta Nada Me piro Nada Rompe en bot Ahí no puedo hacer nada Si tuviera la R Lo mejor Pero nada Mira coño Pues me voy a tener Que pillar un poco Medio hibridillo Voy a tirar Por fuerza de la naturaleza Ya que tenía La placa lunar Vale Ya que tenía Placa lunar Pillada Porque pensaba En pillarme el otro Nada Voy a por fuerza de la naturaleza Porque estos dos Nos van a joder Al final Sobre todo El puto Dali Pinche este No lo va a joder Vale Está puseando Que se quede este Vale Se acaban de hacer El bicho este Río Ok A ver si pillo Mira Aquí está El puto Güey Le pillo Por aquí Joder Que asco Que demasiado CC tiene Este puto Champ No voy a tanquear Mucho más Tampoco Ahí No No Ay que puta Tío Que injusto Que shit Bueno Si intento Si intento Me quedo aquí Así con la pasiva Me voy curando un poquito Lo mismo aquí Con la lista Tened muy en cuenta Eso de Mantenerlo cerca Del dominio Más que nada Pero por la pasiva Vale Y en este salto De la partida Se se farmea bastante rápido Vale Al menos que hagas Te das skill conmigo Y ya ¿Qué pasa ahí? Digo What? ¿Qué cojones? A mí me pueden matar En cualquier momento Efectivamente Ahí está Si antes lo digo Y todo por mirar Justo subí a la cámara Y me comí en la R deluxe Tío Si no me equivoco Ha sido la R deluxe Vamos Luego ya me terminé Me ha matado Este El G, ¿no? Me ha matado G, ¿no? Con la Q Estoy seguro Claro no Ahora miro a ver Si que es verdad Voy a tirar Por el Fuerza de naturaleza Lo único que Va a 0-4-0 Claro Joder No sabe ni que está En la partida Ok No, hombre Vale Bueno No quiero gastar Lo W He tenido que gastar Joder, tío No me la quería quedar Pero es que digo Va a morir al final El Yu-Gi-Oh, tío Con la puta Yu-Gi-Oh, mal Vale Me lo rompemos Todo O espérate O no Joder El macho a la Lux Va a limpiar Madre Ahí está Kindred A ver si pillamos Alguno De prevenida Mira, aquí está Lux Que venga para acá Que venga para acá Que venga para acá Hijo de puta Qué asco Me da la Q, tío Qué puto, tío No me lo What No he tirado la R Pero Deleteadísimo, tío Qué puta El combo lo he hecho Entero, pero Tiro justo la Q Y es lo que hay Tenía que haber tirado Solo la Bueno, da igual Es que de haber tirado La W Me iba hacia donde Él estaba Pero ya no estaba Porque había tirado la Q Entonces me habría quedado También separado Pero sí Teniendo la Q Habría jodido la W Allí Cuando se ha puesto A cularse Así que Pero bueno Cosas que pasan, chicos La vida es dura Y el LOL peor Nada Doble heraldo, tío Dentro de las torres Tengo flash Pero no me fío Yugia Nada Qué mierda Tengo el flash aún Joder, tío Puto CC que tienen, tío Es que es un puto No parar Nada Nada El puto Llega otra vez, tío Nada Voy a tener que jugar Llega otra vez Al final Es como si no estuviera La partida La verdad Aunque bueno Estoy contra Está más complicada Ya da lo que parece La partida Si voy teniendo el flash Lo único es que Necesito Nivel Sí, nivel 9, tío Qué asco Ahora sí Estoy curioso Estampida No, no me jodas Tía Aparece ahora Puta Lux Nada Viene wey también Vale Para atrás O no No tengo Tengo todo en CC Tío Qué asco Va En breves Bajo torre No Puto wey La de mierdas Que lanza, tío Puto champ Qué asquito Bueno, aguantar Y aprovecharlo De la pasiva De Alistar Matando minions Wow Es que limpia Súper rápido, tío Fuck Ahora sí Estoy curioso Se está haciendo El alo Estos Yo no lo veo En absoluto No Lo he metido a prender A ver si Daurito Daurito Vale Se han hecho El varón Y nos hemos quitado Este de encima Al menos Vale Yo tengo un poquito De resistencia mágica Así que es verdad Que el corazón de él Lo vendría muy en contra Allí Pero bueno Allí tampoco es que Me esté jodiendo mucho Me están jodiendo mal Los otros Pero la besta Puede estar bien Para joder Las curas Allí A este Y a Vale Si es que tampoco Se cura mucho Bueno Mira A lo mejor Me hago un solar Vale Escudito Vale A partir Al menos No puedes Ordeñarme Estas Hostia Lo tenía que haber dicho Ordeñame Esta grande Vale A ver No sé Si le voy a poder Joder El vaca A gun plan Creo que no Ni de coña No sé Que se haya movido Ay mira Wayne Ese muñequito Cuando muere Hostia No Pues no me había dado cuenta No Digo a ver si pillo a Buah Está solísimo Este Quería joderle El vaca A gun plan Vale Bueno Retirada Buah Tío El puto dragón De No me jodas El puto smolder Dios 3Rs Tío Le han tirado 3 putas R La hostia Así una de tú No te escapas No Es que con buen No me fío Es que no Va fatal Va a salir mal Esto No Ahí está Lux Me da miedo Vale Y me mete el CC Justo cuando meto Mira que me jode eso Vale Eh Kindred Kindred sigue farmeando Buena chica Sigue farmeando Por culo Joder No sé por qué Se ha quedado farmeando Si Los lobos Tío Nah Tiro flash No, 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 no No sigas No sigas Madre Si me te ¿Ves? Tenía que haber esta antes Un buen Jode demasiado 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 Hay que defender Esto también A ver si le puedo joder El back a Smulder Porque estará backkeando Imagino Fuck Puta Se la quería joder El back Ahora sí Estoy furioso Vale Este no tiene un guardia Aquí Salen dos Y hay un tres Aquí Bueno Han puesto guard también Ellos It's a trap Nah Ni de coña Me meto ahí Tengo flash Puedo hacer un flash Guapo Y hago un combito Odio el puto miedo Ese del Del da litio Don hostia Como lo odio eso Ha hecho flash Ha hecho flash Ha hecho flash Pero que me estás contando No voy a tirar R Pero Puff Está a punto Lucky meeting Tío La puta bola de fuego No me la quería comer Por el CC Nah Bien Está bien Bueno Intentar tirar de Joder Ya está lux Vale Bien No hay que ir con la felias Vale Voy Uno Dos R Le intenta meter el CC Aprovechando En vez de hacerle el combo W contra la pared Vale Mirando contra la pared Jejeje Vale A ver Cuidadito Tengo el flash aún Pero Viene allí Por aquí Viene allí Ahí está Qué asco me da allí Tío Con esa mierda Vale Le he metido a prender No me ha matado Vale Murió por el prender Y yo me piro Porque ahí no puedo hacer Nada Ahí no podía hacer nada Qué pena Pero me queda un poquito Más de vida Solo un poquito más Tío La coraza del hombre muerto Me vendría bien Yo creo Tío Muestro ítem también Es que ya al final Va a ser un problema El cabrón Mira Taba por culo Que sigo pensando La coraza del hombre muerto Pero bueno Tiene incluso el run Va Me llega para Justo el corazón Qué asco No La bueno Joder Pues 0-9-0 Va a ir ¿Veis? Hice una kill Nice Coño 1-9 Bien Bien Joder De aquí Criticándolas Es que somos unas mierdas Coño Hostia Me está jodiendo mucho El CC de este Del Dalí Puta madre Hostias No Que te lo has llevado con tu Se lo llevo consigo Buah Nada Nada Murió Nada Quita Quita Fuera 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 Nada Me mataron a mí Ahora por intentar ayudar Vainas de support Chicos Vainas de support Quizá la tenía que haber vendido ahí Porque Es que saltó el muro Y saltó con J Con la cuella Entonces ya ahí A la mierda Sí Ahora ya allí se nota Corazón de hielo Vas a joderle un poquito La velocidad esa Porque hostia Vale Buenísima Good job Good job Nice Toma GG Barón up Estaría en pisarle un poquito A la línea hacia ese barón No sé si Yu-Gi-Oh Va a estar Yu-Gi-Oh Coño Usa exodio Y mata a todos Vale Ya tenemos el ping Siempre que podéis pillar los ping Vale Ya así que es verdad Que en let game Ya olvidaros de ping Porque no hay espacio Soy nivel 13 Esa es la putada Vale En plan O sea Tenía que haberme quedado Un poquito más Rodeado de minions Por eso aguanto tampoco Las teamfights El nivel Se nota Pero bueno Al fin y al cabo Pues intentar pillar A estos Vale Vale perfecto Me adelanto Estuneo a esta Vale perfecto Es SCC SCC al menos Joder Tío pero Pero que es esto Tío Pero que es esto Que es este SCC Por favor What Me voy a vender Las botis Tío Y me voy a pillar Las de Las mercurial What the fuck Es SCC Tío Ah que puta La flash Desmolder Vale Al menos Yugi ahí No lo ha hecho mal Ahí Buenísima Ahí Ese Yugi Vamos coño Señala tus cartas Está buen A ti la fanta mal Va a ir a full 1-9 A ver si Yo creo Por poder Debería poder Vale bien Buena Ah Yigi Está bien Está bien Joder Está bien Vale Vamos a vender ya Los ping Como os dije Vamos a ir a por la cota Más que nada Para que se pinchen un poquito Y para meterles heridas A graves Allí le voy a Le jodo Bastísimo con eso Y a gun plan También Pero Necesito farm Ya necesito experiencia Más bien Más bien Me estoy Cando súper atrás La verdad es que he hecho Demasiado run Me he puesto Me he puesto a pelear Demasiado Y pasa lo que pasa Necesito experiencia Voy con Kindred Con Kindred Mata millones Vamos loca Ahí está Nivelcito más Kindred va bastante bien Eso Voy con Aphelix O con Kindred Con uno de los dos Se van Vale no Vale mira Ya está por ahí No sé qué coño hace Joder Está bien Mientras no peleemos Ahora Vale Se están peleando Ahí contra allí Vale han matado allí Bien 1- Más a mid No Farme está rápido Fuck Me quedé sin la experiencia De esa minion Vale Lo guardé este en línea Está bastante bien Más que nada Para ver Hacia dónde se mueven Vale Para tenerles un poco más En el punto de mira A ver si pillo a alguien aquí Y con el Yu-Gi-Oh No lo hacemos No Bueno Puschar Pues nada Como vamos a puschar la línea Voy a hacer bodyblock Aquí Ahí Más como tenemos A los Kevins Porque se acerquen Antes a la línea Qué pena Quería hacer Joder El CC que meten Tío En serio Me cago en la hostia Demasiado Heavy Sí Qué verdad Que en esta partida Me tendré que pillar Quizá la bota de resistencia Mágica Además de lo Que me joden Es por el CC No estoy solo aquí Bueno está Felios Vale Tiene un guardia Han ido Hijos de puta Estoy intentando Quitar Joder Tío Se me ha ido El puto combo A la mierda Otra vez Es que tan Hay que más ropa La putada Voy por aquí Por el cisne Se intenta escapar Yo creo que Bueno puede ser Vale Ok Fallo mío ahí Doble fail La puta Cuando están tan pegados Tío De alistar Ni 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 Para hacer el combo Pero bueno Rompemos todo Y ya está Y ahora el inibi Vale bastante Warthead La verdad Vamos Kevin Atacad A ver A ver A ver A los Que mierda Se quedan ahí quietos La putada Alistar Es que sí Es verdad Que a distancia Si no tienes El combo entero Tampoco es que hagas mucho Bueno chicos Hasta aquí la partida Siento Algún que otro fail Pero bueno En el early game Sí que está bastante Bastante chula Así que Not fucking bad Está bien Esta sí se sube Chicos Esta se sube